Estamos celebrando 442 años de la fundación de la ciudad de Varinas, una ciudad heroica, histórica. Y hoy Varinas en esta celebración que le hicimos entre sus hombres y mujeres que le han cantado, los hombres y mujeres que le han escrito como Alberto Arbelo Torriarba, como Orlando Araujo, también como tantos que han escrito y que le han dado a Varinas su pasión, su alegría. Varinas es hermosa, recibe a la gente con el río Santo Domingo, una hermosura de río que dicen que el que se baña no se va más nunca. Es así, de verdad que Varinas enamora y encanta a este pueblo llanero, pero también con su comida, también con su paisaje, su historia, pero fundamentalmente con su gente, con el llanero, con la llanera, que son cálidos, que son amistosos. Alegres por la celebración y muy alegres porque Varinas brilla en el horizonte, como la estrella más hermosa. Varinas sigue brillando, sus hombres, sus mujeres. Aquí vengan, conozcan, conozcan esta tierra de gigantes, conozcan esta tierra de Chávez, conozcan esta tierra de Venezuela para el mundo. Festejando estos 442 años de creación de esta linda Varinas, junto a la Fuerza Armada, junto a su pueblo, estamos en pie de lucha. Varinas es una ciudad, un pueblo, bueno, que han nacido grandes hombres y sobre todo nació el gigante, el gigante de América, el gigante moderno, que fue nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías. Amén.